Estos son los nuevos auriculares con bocina B20, el ajuste perfecto en diseño y calidad de sonido. Los auriculares B20 son ligeros, cómodos y muy fiables en la conexión vía Bluetooth. Poseen un gran ejercicio de diseño en todos los aspectos, tanto los auriculares como la bocina. Son compactos y cómodos de llevar. Los auriculares son bastante cómodos y se quedan bien fijados en la oreja sin caerse. Por su parte, la bocina tiene un diseño pequeño y diviano, útil y potente, excelente para compartir tu música con quien tú quieras. A nivel de compatibilidad, podemos usarlos con dispositivos Android así como también con iOS. Los auriculares B20 cuentan con Bluetooth 5.1, conexión que es tremendamente fiable y robusta. La asociación de los auriculares con el teléfono es muy segura. Una vez emparejados, basta con abrir la caja, sacarlos y ponérnoslos. Los auriculares cuentan con certificación de resistencia al agua y PX7, lo que los hace adecuados para hacer ejercicios sin preocuparte por el sudor, usarlos bajo la lluvia o inmersión hasta un metro durante 30 minutos. La autonomía de los auriculares es de entre 4 y 5 horas de uso continuo y la bocina entre 3 y 4 horas de uso continuo, al mismo tiempo que nos sirve como una caja de carga para nuestros auriculares. Los auriculares B20 integran controles táctiles en su superficie así podemos conseguir un uso 100% inalámbrico y sin dependencia del teléfono. Los auriculares B20 y la bocina ofrecen un sonido amplio, potente y equilibrado, con muy buena separación de frecuencias. Un detalle adicional de los auriculares es que también podemos utilizarlos como manos libres. Igualmente podremos contestar llamadas en la bocina. Recuerda que puedes adquirirlos solamente aquí en Alishopin Ecuador. ¡Gracias!